Las ganas de ustedes de verme muerdo, de celebrar mi entierro. Quieren romperme el piso, lo pongo sobre aviso, voy a romper primero. Bienvenidos todos a Rimi, my hijo de puta, el año. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear, el que quiera guerra, quien diga. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear, el que quiera guerra, quien diga. Yo no arranco es que soy malo, ni que tengo los peines amarrados al palo. Me han tratado de enjaponar el piso y nunca me resbalo, sigo firme. Hay dos opciones, una que es morirme y la segunda que es suba a alguien más cabrón. Pa' yo salirme es imposible, ya yo no escribo, soy ejecutivo. Monta los chanteos, me cobra y amo un recibo. Así es la story de Dios, es toda la honra y toda la gloria. Y para mis enemigos, todas las balas que tengo, los peines y las flores. Manso en el maleanteo, que el ambiente ya está feo. Y Puerto Rico sin cocua como aventura, sin Romeo, tumba el swing. La pista se ajusta pa'l bailarín. Johnny, súbame las voces que están escuchando al King. Si fronteamos es porque puedo, un maón de 22 con doble ruedo. Y te me pego en el cristal que grite, todo el que tenga miedo ando sembrando raperito. Es el point girl de estos distritos. Amarrece en las tenis que estoy driblando bajito. Por el medio monta en zona que si el barco se te inunda, te picamos en canto y te endecamos en bolsa doble funda. Yo salí los otros días, pero pa' que me presume. Si me tira no limite, que nunca bajó el volumen. En resumen, tengo al género temblando de rodillas. Si fuera por calle de los rookies, soy el cabecilla. Depositen lo que tengan, que estoy cobrando interés. No hay arreglo hasta que me paguen un sueldo todos los meses. What up? El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera, querrá que indique. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera, querrá que indique. Esto es la calle y el que tenga miedo mejor que se quite. Dicen que Pacho no canta, Pacho canta y lo derrite. Que soy un hijo de puta, loco con la pendoja. Que Pacho no manda, Pacho sí que manda y va. No me hace falta carro, búscame una super moto. Tú eres el piloto y yo me bajo y lo lleno de rotos. Métele el champón y de aquí nos vamos como a cien millas. Ustedes hablan de dinero, nosotros hablamos de Bavilla. Mencionaste todos los pueblos con el pueblo que te hizo. Por mí puedes ser gigante y siempre estarás en el piso. Los chavos van y vienen socios, todo eso pa' mí es material. Pero cuando tú no eras nadie, ¿a quién saliste a buscar? No me pongas cara de malo que usted se enbobó bolón. Y si tú fueras Puerto Rico, yo soy Cristóbal Colón. Oye, y no es crecer, es reconocer y saber quién te hizo crecer. Díselo a Blasini, puñeta. Al chamaco se le estima, se la rima, un par de rima y se autoestima. Subestima, un demonio se trepa a tarima. Cambia el clima, dime si sientes lágrima. Te vamos a dejar sin guantes pa' las pantomimas. Imperdeable no me mojo. Y no me he muerto por Cristo y por un calvo que le falta un ojo. Vas a morir que si la luz es del punto rojo. Me camina en cojo, pero con talones flojos. Yo no miro y el que mira se puede marear. Concierto vacío no ha salido y buscan criticar. Solo grabo con lo mío y si me toca grabar. Ellos lo saben, socios, que a mí me lo tienen que mamar. Que mamar, que mamar, que mamar. Las ganas de ustedes de verme muerdo, de celebrar mi entierro. Quieren romperme el piso, lo pongo sobre aviso. Voy a romper primero. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón nos palpigue. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón nos palpigue. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. This is the remix, al que era sin colbre. Cirilo el Sacamotra, Pacho el Antifeca, Coco el Príncipe, Kendo Kapowni, Juanca el Problematic. El es la voz más gruesa de la joyería. Lo mío, Johnny Boom, Boom, Janja, The Secret Fund. Chomo Pauta, Malak, Cominzón, The Loyalty, The Loyalty.